Cientos de personas abarrotaron la capital para hacerse pruebas de la COVID-19, esto en momentos que se registra en el país centroamericano un alza en los contagios diarios. Los salvadoreños llegaron a Plaza Morazán, en pleno centro de la capital, donde el personal de salud instaló cuatro cabinas para la toma de pruebas PSR. Las personas de edades diferentes hicieron largas filas y esperaron por varias horas para que les fueran tomados los test. Según constató EFE, de acuerdo con la presidencia, fueron puestas a disposición mil pruebas. El personal de salud venía realizando entre 250 y 500 pruebas de la COVID diarias en diferentes zonas del país. Sin embargo, en la actualidad se ponen a disposición 2.500 pruebas diarias, según lo señaló el ministro de Salud Francisco Alaví. En lo que va de 2021, el país pasó de registrar 27 casos oficiales de coronavirus el 1 de enero a registrar 307 el día 13 del mismo mes, fecha de la última actualización de datos en el sitio gubernamental covid19.gov.sv. En estos 13 días, El Salvador ha registrado 1.566 casos positivos, respaldados con una prueba PSR. Este súbito ascenso de contagios diarios ha puesto al país a niveles similares a los registrados en enero y octubre de 2021 y agosto de 2020, sin que las autoridades de sanidad pública hayan señalado que se trata de una cuarta ola de casos.